Hola, ¿cómo están? Yo soy Roshana Bracho y esto es Look & Feel, donde te enseñaremos cómo copiar los outfits y recrear los looks de tus celebridades favoritas. Hoy me inspiré en Sofía Vergara para copiar el look de los SAC Awards. Ella eligió un atuendo glamoroso y elegante, ideal para la noche o un evento formal. Yo la elegiría sin duda para una boda o una graduación. Empecemos con el maquillaje. Primero aplicaremos primer en todo nuestro rostro para que el maquillaje dure durante toda la noche. Luego aplicaremos una base alta cobertura para que no importa cuánto bailemos, siempre se mantenga. Luego vamos a utilizar corrector en nuestras ojeras, barbilla, nariz y frente. No te olvides de contornear el rostro, así que aplica un poco de bronzer o contorno en nuestros pómulos, también en la frente y un poco en la nariz. Luego de todo esto, vamos a sellar nuestro maquillaje con un polvo suelto traslúcido. El rubor y el iluminador son súper importantes para este look. Es por eso que empecemos con el rubor a darle color a nuestro rostro. Elige un tono rosado que mejor vaya con tu piel y aplícalo en el centro de tus mejillas. Coloca un iluminador en la parte alta de tus pómulos, en la punta de tu nariz y en tu barbilla. Esto ayudará a darle luz a los puntos más bajos de tu rostro. Las hadas de Sofía Vergara siguen su línea natural, es por eso que vamos a delinearlas y luego rellenarlas con sombra café. Si tienes gel transparente, puedes peinarlas o si no, con cera. Cuando trabajamos con sombras oscuras, es mejor proteger esta área. Así que voy a aplicar mucho polvo suelto traslúcido y luego al final con una gran brocha voy a quitar el exceso. Esto va a ayudar a mantener limpia nuestra área. Al final puedes utilizar una sombra nacarada o dorada para darle un poco de brillo a la mirada. Utiliza mucha máscara de pestañas y haz lucir tus ojos. Los protagonistas de la noche serán los labios. Utiliza un tono rojo quemado y en terminación mate, ya que los accesorios del atlendo son lo suficientemente brillantes. Y listo, esto es todo con el maquillaje. Con el cabello totalmente seco, haz una división partiendo del hueso de tu ceja. Una vez que lo dividas, utiliza un spray para proteger tu cabello del calor y pasa inmediatamente a alisar tu cabello con una plancha. Una vez alisado tu cabello, colócalo detrás de tus orejas y si lo crees necesario, aplica un poco de fijador para que tu cabello quede impecable toda la noche. Continuaremos con el outfit super brillante y chic. Opté por piezas separadas porque es mucho más fácil conseguirlas. Como vemos, Sofía Vergara utilizó una falda con mucho volumen tipo tul con brillantes. Tranquila, que si no tienes una que tenga esos brillantes, compensaremos en el top. En la parte superior, ella eligió algo parecido a un corset straple. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar un top brillante, pero que al mismo tiempo deja al descubierto nuestro pecho y nuestros brazos. Para los zapatos, vamos a elegir unas sandalias muy sencillas que simplemente nos den un poco de altura y elegancia. Para ello, utilizaremos unas negras de tiras muy finas que dejen al descubierto nuestros pies. La clave de este look es jugar con el estilo de Sofía Vergara sin perder nuestra esencia. Y listo, este es el look. Es ideal para un evento formal o para una noche glamorosa. Y como viste, necesitas muy pocas cosas para crear un look fantástico. Todos pensarán que tardaste horas, pero la verdad fue facilísimo. Es perfecto para impresionar a todos y brillar toda la noche. Y esto fue todo por hoy. Coméntame si te gustó y a qué evento llevarías este look. No te olvides de suscribirte y darle like. Yo soy Roshana Bracho y nos vemos en el próximo Look & Feel.